Buenas noches, buenos días. Hoy quería contaros una cosa, he estado trabajando, es un retrato de mi padre, el busto que veis es de mi padre, es un retrato que he hecho ya 3-4 veces, de los 4 solamente se conservan 3, uno lo perdí, y estaba mirándolos, estaba mirando la evolución tanto de mi padre como persona, como he ido envejeciendo, y mi evolución como escultor, y la verdad que estoy algo satisfecho. Y me ha recordado una historia, que es la historia que os quería contar, y es una historia de cuando yo debía tener, supongo que debía tener 28, un poquito menos de 30 años, y yo ya hacía esculturas y llevaba esculturas a fundir en bronce, entonces me fui a la fundición, la fundición de Reus, la fundición Jimfer de Reus, que trabajan maravillosamente, y allí había, yo llevé mi escultura, y es un sitio, para los que no sepan lo que es una fundición, es donde se funden las esculturas en bronce, entonces los escultores llevamos las esculturas allí, en escayola o en cualquier material, y ellos hacen el proceso y la transforman en bronce. A mí me gusta participar de algunas partes del proceso, pero bueno, no es necesario. El caso es que mientras yo llevé mi escultura allí, había otro escultor, no escultor catalán, que lamentablemente, no recuerdo quién era, no recuerdo su nombre, no lo conocía, lo conocía allí, me pareció muy bueno, y había como varias, deberían ser 6 o 7 bustos en escayola, 6 o 7 cabezas en escayola, todas muy buenas, todas, me las miré, pero entre todas ellas había una que era extraordinaria, era una maravilla, y claro, el señor de la fundición, cuando vio que yo me fijaba más en aquella, me decía, ¿qué? ¿te gusta, eh? Hombre, claro que te gusta, porque es que esta es de Rebuy, y era una escultura de Joan Rebuy, se ve que esta escultor había sido discípulo de Joan Rebuy, y Rebuy le había regalado una pieza, una escayola original, y ahora pues ya estaba, la quería fundir, entonces teníamos que yo estaba admirando esas 6 o 7 cabezas, todas muy buenas, pero una de ellas extraordinaria, que era de Rebuy, y a mí lo que me sorprendió no es tanto cómo destacaba aquella cabeza entre las demás, es decir, lo buena que era, o sea, lo evidente que era que eso era de una calidad superior, sino me sorprendió mucho la expresión que utilizó el hombre de la fundición cuando vio mi reacción, me dijo, hombre, si es que está, es normal que te guste más, porque es de Rebuy, y me dijo, es que está mucho mejor acabada, y a mí me sorprendió muchísimo, porque era evidente que no, es decir, de todas las cabezas que había allí, la que estaba peor acabada, acabada, era la de Rebuy, era más tosca, estaba más, no estaba tan acabada, ni de mucho, las otras eran escayolas perfectas, los volúmenes perfectamente limpios, las aristas perfectamente marcadas, con las curvas perfectas, es decir, eran muy buenas escayolas, perfectamente bien acabadas, la de Rebuy, no, era una copia básica en escayola de una escultura en barro, con algún toque de papel de lija por encima, mucho más tosco, las aristas no estaban marcadas, es decir, era todo como mucho más tosco, y me sorprendió que el hombre de la fundición dijera que estaban mucho mejor acabada, la única expresión que se le ocurrió es esto, es decir, que estaba mejor acabada cuando obviamente no era así, esa escultura, esa cabecita de Rebuy, era mucho mejor que las demás, no porque estuviera mejor acabada, sino porque era buena desde su nacimiento, era buena en lo profundo, en lo más hondo, en cómo los volúmenes nacían de dentro de ella y iban empujando hacia afuera, eso era lo que hacía que esa escultura fuera buena, pero eso es muy difícil de explicar, incluso entre nosotros, incluso entre escultores, cuesta mucho hablar o definir la calidad del volumen, o qué es el volumen y qué es la forma. Yo recuerdo que he tenido esa sensación, es decir, esa sensación de ver una escultura muy buena, entre otras esculturas que puedan ser buenas o que puedan ser mediocres, pero que una destaca entre todas las demás. Una ocasión es esta, es decir, es esta cabecita de Joan Rebuy entre las demás escayolas, todas muy buenas, y otra vez que vi eso, era mucho más joven, era en la facultad, y era cuando estaba en clase, en clase con Yassans, con Josep Salvador Yassans, un escultor increíble, y es mi maestro, es el que me enseñó a mí, y bueno, yo le tengo admiración eterna. Y me acuerdo que estábamos haciendo un ejercicio que era el ejercicio del retrato y tuvimos la gran suerte de que Yassans se animó a hacer un retrato en clase, en vez de explicarlo, pues a él a veces se aburría un poco con nosotros, cosa que es bastante normal, y se animaba y hacía algo, y cogió a una de las chicas, a una de las alumnas, y le hizo un retrato, hizo un busto, y nos podéis imaginar lo bueno que era ese busto, era buenísimo, y sobre todo destacaba por encima de los nuestros, pero vamos, que no os podéis hacer una idea de lo buenísimo, de lo muchísimo mejor que era. Pero a mí lo que me sorprendió no es tanto que destacara que era lo normal, sino que, aunque estuviera hecho con el mismo material, porque usaba el mismo barro que usábamos todos nosotros, la luz se movía diferente sobre la escultura de Yassans, es decir, recibía la luz de otra manera y parecía un material diferente. Es un poco la misma sensación que tuve con la cabeza de Rebouy. Hay algo en la naturaleza del volumen de una buena escultura que hace que el universo a su alrededor se mueva con otras reglas. En la escultura de Yassans el material parecía distinto, y con la escultura de Rebouy también parecía que todo funcionaba distinto. Y es algo muy indescriptible, muy difícil de explicar con palabras, pero es algo que cuando lo ves te quedas sin palabras. Es algo evidente. Y la diferencia entre una buena escultura y una mala escultura, o una escultura que está simplemente bien, es algo que impacta casi físicamente. Disfrutad del arte y haced escultura. Rebouy ya a la hicula. Gracias por ver el video.